Pasan las horas y pasan los días y pasan los meses Y así es un año yo enamorado por no dejar Es un pecado seguir matando lo que uno siente Ese muchacho si está entregado dirá la gente Como que quieren que de rodillas me vean llorar Como que quieren que de rodillas me vean llorar Mas sin embargo no he renunciado a otros quereres Y no te importa que siga en mi la misma ansiedad Mis serenatas y mis canciones no te conmueven Eso le pasa a todos los hombres con las mujeres Que ya se mueren de amor por uno y se hacen rogar Que ya se mueren de amor por uno y se hacen rogar Negra por el resto de mis años Por el amor de mis cantos Por el amor de los dos Que vivo en el mundo como tantos Que viven encadenados de una locura de amor Y aunque muera sigo enamorado Y aunque muera sigo enamorado Y aunque muera sigo enamorado Tal vez tus ojos dicen te anhelo Cuando me miran Y de tu boca sale un te quiero en tus ojos Y en el recuerdo de tu memoria jamás olvidas Que no mantuve nunca en silencio lo que sentía Pero no quiero seguir mostrándote caridad Pero no quiero seguir mostrándote caridad Es que la vida ni otras muchachas menos el trago No me han podido solucionar lo que llevo en mí Yo que por ella ruego en ti Yo que por ella ruego ante Dios también a los santos Muchos amigos hasta promesas me ven pagando Pa' que tus labios besen mis labios y digan que sí Pa' que tus labios besen mis labios y digan que sí Negra por el resto de mis labios y digan que sí Por el amor de mis cantos Por el amor de los dos Que vivo en el mundo como tantos Que viven encadenados de una locura de amor Que vivo en el mundo como tantos Que vivo en el mundo como tantos Que vivo en el mundo como tantos Que viven encadenados de una locura de amor Y aunque muera sigo enamorado Gracias por ver el video